Javi, ¿alguna vez soñaste con ser juez o con estudiar Derecho? No, tío, yo iba para la estrella de rock, tú lo sabes, pero al final me he quedado en esto, en hacer preguntas y cosas. Lo que sí me mola es la peña que hace de juez, en series, en pelis. Hay una lista grande. ¿Tú tienes alguna anécdota con movidas de...? Yo te tengo que contar que de pequeño, por la serie de David el Nomo, salía un juez y durante unos años de mi vida yo quise ser juez, por el juez de David el Nomo. Qué guapo, tío. Pero luego, por lo que sea, se me pasó todo el tema de las leyes y la... Joder, tío, es que es bastante... Y el orden como que no me... Bastante peñazo, tío, lo de las leyes. Es bueno tener siempre un abogado cerca. Exacto, sí. Pero, bueno, el juez... El juez de David el Nomo era bueno, pero la jueza que interpreta nuestra invitada de hoy es mucho mejor, te lo digo. ¿A quién tenemos hoy nuestras cañas y barras? Pues nada más y nada menos que Kira Miró. ¡Kira Miró! ¡Venga, Kira Miró! ¿Cómo estás, Kira? Muy bien, ¿y ustedes? Pues de categoría, como dirían los valencianos, porque te tenemos aquí otra vez en otro programa. Este es diferente, la otra vez estuviste en el escaparate. Hoy, pues en nuestro bar de Ikea. Estaría mucho más guay tener una barra, pero cuando entre patrocinadores... Lo estamos levantando poco a poco, pero bueno, la verdad es que con invitadas así da gusto, la verdad. ¡Qué guay que nos haya visitado! Nos hace mucha ilusión. A mí también. Así que vamos a presentar, vamos a tirar la caña. Sí, exacto. Nuestra nueva invitada hoy. Manejarse con los machos alfa y que ya había unos cuantos de ellos en la que se avecina. Y es que las leyes son lo suyo, ya sean las del ex o las de perverso. Esta vez resolviendo un crimen para nada perfecto. Kira, bienvenida a la cabeza. ¡Qué bonito! Ha estado bien hilado. Me ha encantado, qué bonito. Kira, estás aquí para presentar Perverso. ¿Qué tal está siendo la acogida? Pues creo que está yendo muy bien, la verdad. A mí todos los inputs que me llegan son muy positivos. Me acaban de decir que va muy bien y espero que vaya mejor, que el boca a boca haga su efecto, porque creo que es una serie que se queda arriba, que quiere ganas de más y que él boca a boca nos hará muy bien. ¡Qué bueno! Yo solo he podido ver el primer capítulo, pero la verdad es que es lo que dices. Pues te quedan curvas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que además lo ves, thriller que engancha, ves como van a ver un montón de giros de guión. Lo típico que ves que esto parece así, pero no va a ser tal cual. Nosotros aquí hablamos mucho de contenido social, de reflexionar y eso. Entonces te quería preguntar también lo primero, de qué aprendizajes ha sacado un poco la serie de este personaje tan bueno de una jueza, ¿sabes? Es decir, no todo lo bueno es bueno, no todo lo malo son malos. Nada es lo que parece, sobre todo. Y en realidad como persona dices o como actriz. Sí, las dos cosas un poco, la verdad. Pues el aprendizaje ha sido brutal. Primero porque para prepararme hablé con varios jueces y fue muy interesante aprender el oficio, entre comillas, desde la barrera y darle vida y voz a este tipo de oficio, ¿no? Que no es nada fácil. Luego, pues la verdad que para rodar, rodábamos a un ritmo vertiginoso y había que hacer a veces saltos mortales con pirueta y carpado para pasar de una secuencia a otra a nivel emocional, porque igual en una estaba muy dramática y en otra muy resolutiva y muy laboral. Con lo cual eso, a nivel persona humana y actriz, me ha dado un máster. ¿Cómo se hace eso? ¿Te pegas cabezas con la pared? Llegas agotada. No, pues se hace con oficio porque hay que hacerlo, porque no te queda otra. Entonces, bueno, pues terminas llorando a moco tendido en una, venga, rodamos, siguiente, te cambias, te recomponen y ahora eres, pues eso, en el ámbito laboral. Y venga, ahora entra en terreno más emocional, familiar y la verdad que fue duro en ese sentido, pero a la vez, bueno, pues te da callo. La verdad es que en el primer capítulo, que sin hacer mucho spoiler, pero hay una escena, por ejemplo, donde está con otra de las protagonistas de la serie, que es como una escena muy divertida o muy de risa y tal, pero de repente pasas a otra que igual viene un flashback de hace diez años, de un momento como mucho más tenso que entiendo que es como muy difícil pasar de un lado a otro, claro. Sí, yo por eso me tenía un mapa de tramas que me había hecho yo, dos cartulinas muy grandes, desglosado cada capítulo con cada secuencia y analizado a nivel emocional qué me pasaba, qué me había pasado tanto en la acción como emoción y así podía identificar cuando rodaba en qué punto estaba, qué me había pasado ya y lo identificaba muy claramente. Fue mi herramienta de trabajo más preciada. Hostia, pero como los policías. Como los policías. Igual, yo hacía así, ras, lo colgaba en la pared y veía los capítulos que eran quizás más familiares, otros más laborales, otros más... Y bueno, así identificaba, vale, aquí ya vengo de interrogar a él, con lo cual ya sé, ya esta información la tengo, porque claro, hay mucho, mucha trama laboral, familiar, de amistades y de todo, con lo cual no sabía si ya había estado con este, si ya sabía que había muerto no sé quién. No puedo contar mucho más, pero... En las pelis la gente piensa que es como 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, los goonies se rodó así. En los goonies, para que los niños entendieran, era como, vale, hemos dejado la bici, ahora vamos a tal. Pero en la vida real... No, aquí es, todo el juzgado junto, toda tu casa junta, todos los interrogatorios con aro juntos. claro, tú pasas del capítulo 1 al 7, al 6, al 4. Madre mía. Y ahí pues tienes que centrarte bien y muy concentrada. Qué bueno. No sé si vamos a la 3 o a la 4. A mi tío Javi. No, bueno, yo le había preguntado antes por eso de los buenos y los malos, porque con la película de... O sea, bueno, este año con la también una caída, no sé si la has visto, como que me hace pensar mucho en esto de los buenos y los malos y como juez de la ficción, realmente de... Como que es muy difícil no dejarse llevar por las emociones, los juicios rápidos. Claro, mi personaje, siendo jueza y tiene una vocación y una profesionalidad y quiere hacer justicia y encontrar la verdad, ahí puede llegar incluso a saltarse algún límite con tal de hacer justicia. Claro. Y eso pasa por meterse en algún embolado o... ¿El fin justifica los medios? Depende, claro, para llegar a la verdad, hacer justicia y que un psicópata no siga siendo la suya, pues quizás hay que saltarse algún pequeño límite. Has dicho... Perdónate. No, no, y de ahí parte el drama de ella también, ¿no? El... Se mete en una buena alcantarilla, ¿no? Me encanta porque Kira está sufriendo para... A ver qué puedo decir, qué no puedo decir. hasta dónde puedo. Para no liarla. sí, sí. Tranquila, sabes que aquí hay que darle la voz. Si cuentas que al final muere alguien, tranquila. Uy, mueren un montón de personas. Mierda, estos cubos de tronos ya. ¿En qué thriller no muere alguien? Si empieza, empieza además... Tú empiezas, este thriller empieza sabiendo quién es el asesino. O sea, imagínate qué bien tiene que estar contado para que tú ya sabiendo las cartas que hay, cómo se va enredando, enredando, enredando. Para quien no lo sepa que esto viene de otra serie, es un spin-off de Parod. De Parod, Realmente, entonces ya desde el primero que la puedes empezar sin haber visto la anterior, pero sí que es verdad que como que ya tienes unos inputs que... Ya conoces a Aro, que es un psicópata. Es que todavía no he visto el primero. Pues ya estás tardando. Me está convenciendo, Kira, es que ha habido algo. Ya estás tardando, ya estás tardando. Te va a enganchar. Pero es que estoy seguro, a mí lo que me pasa con esto es que yo soy, joder, soy como muy cortito de audiovisual. Entonces me creo todo lo que me están diciendo por dónde tiene que ir mi mente. Y al final me siento idiota. Me pasa con este tipo, joder, me ha pasado con la novia gitana, me pasó con el otro que no me viene a dar el nombre. Bueno, anyway. Reina Roja. La Reina Roja. Con Reina Roja, tío. O sea, que es como que soy muy fácil de engañar. Hay peña que dice, mi pareja por ejemplo me dice, esto va a pasar. Y luego pasa, y dices, me cago en la leche. Pero es maravilloso que compres todo lo que te venga, ¿no? Es súper bonito porque tienes una inocencia y te dejas afectar por todo lo que te dan, que es chulo. Porque eso de ya saber... Pero yo creo que es mejor porque por ejemplo a mí me pasa también cuando tenemos que ver una película para luego hacer un vídeo, una crítica o alguna cosa que es como vas con unos ojos de fijarte en más cosas de lo normal. Claro. Que no estás como realmente sentándote y disfrutándote. Dejándote llevar. Es como tengo que ver cosas para luego preguntar algo así. Es como, está bien sentarse y ver qué pasa. Claro, dejarte llevar. Tiene sentido. Pues lo voy a hacer. Y no me voy a dejar que me engañéis. No, y mira a ver si tu chica te dice, va por aquí y acierta porque es que aquí está difícil acertar. Buah, te lo diré la próxima. acertar a quien veo a la trama. Teníamos que haber utilizado la pizarra para hacerla esto de tramas. No lo pensamos bien. O sea que me gusta que se nos ocurren en este momento siempre todas las cosas. Ya lo hacemos para la próxima. ¿Qué dices? A mí también me pasa, cuando hago un trabajo luego digo, ay, podía haber hecho esto. Pero ya pasa cuando lo has transitado. Es ley de vida. ¿Te pasa mirándolo? Un montón, muchísimo. Me pasa cuando ya me he ido a casa y estoy en el coche yéndome a casa y digo, ay, podía haber hecho esto, esto, esto y esto. Cuando ya te liberas, te sale todo lo que podías haber hecho. Y ya cuando lo veo, mucho más, porque ya he transitado todo el personaje, toda la historia, ya conozco los decorados, conozco todo, entonces cuando lo veo digo, podía haber hecho millones de cosas, pero creo que nos pasa a todos los actores. Pero un papi es también como el vino, o sea que con el tiempo lo ves dentro de seis años y dices, mira, pues lo hice bien, mira que yo me rayé con esto. Puede ser, yo soy mi peor enemiga. ¿Sí? Sí, me encantaría ser como soy con los demás, conmigo misma, pero no puedo. Kira, por favor. Soy muy mala conmigo, que estoy trabajando en ello, estamos trabajando en ello, haciendo terapia para ir bajando ese nivel de exigencia. Vale, y entre trabajo para prepararte, que esto también, lo has dicho, que tenías que transitar muchas emociones y de ello he leído también que tenías que levantarte a las cinco de la mañana para hacer ejercicio, para llegar agotada. O sea, es un método muy profesional. Bueno, es un método que yo uso a veces y más en drama, en comedia no me pasa tanto, pero en drama cuando tengo secuencias donde tengo que estar emocionalmente muy abierta y muy a tope, si vas con el cuerpo y las barreras físicas cansadas, agotadas, te entran, o sea, te afloran más fácilmente. Entonces, como aquí tenía que estar casi cada día y los horarios son de rodaje de seis, siete de la mañana, pues yo me levantaba antes a las cinco, me cansaba, me cansaba el cuerpo y llegaba a rodaje ya abierta para que las emociones afloren. No se te olvidan las líneas. No, no, al revés, no. Tú no puedes hacerlo. Cuando son escenas así, o sea, el juzgado, por ejemplo, que tengo todo texto de jueza que hablan con un vocabulario que no usamos en el resto de la humanidad, ahí no me hacía falta. Ahí, bueno, hacía un poquito de yoga y ahí iba preparada. Pero si son escenas de emociones fuertes o de llanto, me gusta darme caña al cuerpo y tú has visto cuando corres uno maratón que llegan y lloran porque cuando estás exhausto a nivel físico aflora las emociones. Entonces, si ya me quito esa barrera física con el deporte, llego a ser ya dispuesta para que me aflore todo. Muy bolámica. Pero el señor una profesora de teatro me hizo el ejercicio y me dijo cuatro minutos vamos a agotarte, 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 agotarte y el llanto sale solo. Y entonces lo usé en lugar de acordarte de tu papá o de tu abuela y muerto y estar pasando por eso. Voy a hablar del final de Bambi. Haces algo más técnico, claro. Yo me acordaría cuando el Valencia perdí la final de la Champions. Claro, no me acuerdo por su canción. Sería así, lloro. Te quería preguntar también por tu antítesis en la serie, el personaje de Iván Masaguer que es como, claro, es una persona en la que yo viéndolo te haces meditar sobre la reinserción realmente de si existe o no. Es como, ¿crees que es posible después de conocer ese tipo de personajes o depende un poco del caso porque viendo... Hombre, yo alguien como Iván, en este caso Aro, sería muy difícil la reinserción. Totalmente. Me lo pensaría mucho porque es que además reincide todo el rato. O sea que no sé si me fiaría. Tendría que estar muy segura para darle la carta de libertad. Pero creo que sí, que todo el mundo tiene un derecho a una oportunidad, una segunda o tercera o... No, porque soy yo para decidir sobre eso. Pues una jueza. Una jueza. Pero ahora soy Kira Virón que tengo cero de jueza. Por la verdad. Total, no, yo con la intención de esta pregunta porque es que justo el otro día vi un vídeo por Twitter que me impactó mucho que era de Estados Unidos de que un policía, bueno, un grupo de policías que detenían a un pedófilo realmente quedaba a punto de quedar con dos menores y claro, así como en Estados Unidos pues que el chico como sacó un arma y lo dispararon directamente y lo mataron. Ay, yo lo he visto pero se ensañaron con él. A tope, claro, claro. Y eran en plan pero leían comentarios en redes porque así como son las redes sociales de un montón de gente que se alegraba de eran así y otra gente decía de hostia, igual tiene que pasar un juicio justo o algo. Entonces era como hostia, que polarización de esto es como estamos demasiado polarizados como pero viendo las series como jolín, mínimo que todo el mundo se merece como una... Un juicio, ¿no? Sí, yo soy partidaria de también hacer un juicio y a la cárcel si no, muchos años o... Claro. Pero matarlo así, no sé. Demasiado, ¿no? Como habías hablado de eso, has dicho que ha habido documentación de esto de con jueces, con juezas, que es como jolín, no sé si esa parte de que nos falta a veces como una ciudadanía, yo creo que vamos a la educación un poco en... Es que yo, no tenemos información sobre eso tampoco, ni yo tengo una... Claro. ...opinión forjada en el asunto, la verdad, porque si me pasara a mí algo súper grave o a mi sobrina o algo así, es que igual soy yo la que la apuñalo. Ahora mismo es tan fácil hablar de la teoría que la práctica luego cada uno no lo sé. Yo es que este año contra esto han tomado una caída como que estoy ya a tope con... Qué buena peli, qué buena peli. Ella está maravillosa. Sí, sí, es increíble. Ella es increíble. Y el perro. Que no hayan matado a un perro en esa peli me parece brutal. O sea, estoy interpretado de barbaridad. Sí, sí, sí. Total, total. Jamás me hace gracia solo con los fiscales que es como estás ahí metido dentro de la historia de realmente de si él ha pasado o no y que ahora hay mucho género de true crime también que estás como... Y luego como la condenan incluso por... En una discusión que todos tenemos discusiones que si nadie nos oye si alguien oyera esas discusiones en privado tendría una opinión muy distinta, claro, de nosotros o momentos donde uno está alterado, ¿no? Pero bueno, es delicado. Es delicado, sí. Es delicado. Y te voy a decir nada por lo demás si habías tenido como alguna escena dentro de la serie que te haya como impactado más o que... Bueno, tuve una muy dura, muy dura, pero es de un capítulo muy avanzado que no te puedo contar. Claro que no. Que no la puedo contar, pero hay una que sí que han salido fotos y tal que me pareció muy divertida de rodar que fue... Hay un atasco en un túnel y yo tengo que salir corriendo y hay una parte de acción en la serie que me pareció maravilloso rodar eso en plena M30 por la noche. La M30 para nosotros. Eso es un lujo que a veces tenemos los actores que en otra profesión no tendría. La M30 sola para nosotros cortada, fingiendo un atasco con efectos especiales para no decir más. Y yo teniendo que salir corriendo y persecución o no, ya veremos, ya lo veréis. Pero fue muy divertido rodar eso, ¿no? Me encantaría una peli de acción porque me lo pasé muy bien dentro de que luego estuve dos semanas con agujetas de las carreras. Y es que me acuerdo esa noche intentando entrar a la M30 y yo, me cago en la puta que no se puede dar. Era yo, era yo. Y dices, joder, seguro que algún actorcillo ya me ha parado la M30. Sí, así está Madrid, todo el rato ya enfadada de otra vez otro rodaje, pi, pi, pi. A mí me he recordado cuando he visto que contó también de, bueno, tiene una escena en la Gran Vía, en la película, no me acuerdo el nombre, pero cada vez... Ah, sí, la he visto esa peli. Sí, sí, de Calvarsolo. Brutal, digo, qué bonito rodar eso, la Gran Vía para ti solo. Pues nosotros igual pero con la M30. Qué fortuna. De noche, toda una noche corriendo que tampoco me hacen luego es, qué divertido. Bueno, no tanto, no siempre, pero a mí me gustó y además en una... ¡Otra! Luego no se usó pero me pusieron una cámara aquí y iba corriendo con la cámara y no sé, era muy guay, muy divertido. Joder, que por cierto le voy a decir a las que estáis detrás, lo vende muy bien, tengo muchas ganas de verla porque me está contando cosas sin contármelas y yo del paro, joder, ¿ahora qué? ¿Ahora cuál es esa escena dura? Claro, esa escena vas a flipar cuando la veas. La tengo catalogada como el de los días más duros de mi carrera. Ostras. Muy heavy, muy heavy y además, claro, fue toda una jornada a un nivel muy duro y como... A nivel de exigencia de acción, o sea, estás hablando... Emocional, emocional, y de tensión corporal, física, de tortura física, de millones de cosas. Ya lo veré. Ya lo veré. Cuando pasa eso, ¿te vas a casa y te duermes de golpe o necesitas beberte un lingotazo? yo llegaba a casa que me tenías que coger con dos pinzas, no podía más y además llegaba y tenía que estudiar para el día siguiente, claro, repasar. pero ese día que tengo ahí, bueno, claro, de llorar y tal, al día siguiente me levanté y era cuasimodo. O sea, los ojos inflados de cuando tú te tiras todo el día llorando, pues al día siguiente te es hinchadísima y tenía que seguir rodando, claro. Y al día siguiente, conjuntivitis. Casualidad, te tocaba hacer un... De mona, de niña mona, de cosa divina que llega a una casa estupenda y no pasa nada. Y el equipo de maquillaje diciendo... Y yo con los ojos así. Joder, qué bueno. Pues a mí, viendo esa escena me parece como que dirección de producción tiene que ser increíble y quería ir a hablar con otra pregunta que he leído como de la historia de tu madre, de cómo pasar de ser de dama de casa a estudiar un curso de producción, empezar a auxiliar y acabar ganando un goya. O sea, qué pasa, qué pasa de historia familiar ahí aquí. Tengo una madre que es un portento y un ejemplo a seguir, la verdad. Sí, ella fue a madre de casa durante hasta los 30 ahí y cuando se divorció de mi padre y tal pues tuvo que sacar a tres niños adelante. Se hizo un cursito de producción allí en Canarias y empezó de auxiliar, de becaria, pum, 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 pum. Y es una máquina porque siempre ha trabajado más de lo que le correspondía, siempre se ha entregado más de lo que le correspondía como madre, como persona, como todo. Y ascendió muy rápido, luego se vino a Madrid ella con mi hermano y nosotros nos quedamos allí y poquito a poco, poquito a poco, no todo ha sido un camino de rosas, ha tenido en la época que hubo la crisis del cine, también lo pasamos perro, pero sobrevivimos y es una máquina, la verdad, y ha ganado un goya. Qué bueno. ¿Quién dice eso? Sí, sí, sí. No, es tremendo, es tremendo, muy bonito, sí. Es que leí la historia y me parece un dibujo, de estas que merece la pena contar. Tiene una fortaleza y además es de la que hace producción con dulzura, que no hay que hacer producción diciendo que no y siendo un ogro. te puedes meter al equipo en el bolsillo perfectamente con educación, con dulzura, de hecho, para que veas cómo es en la época, un productor no la contrató porque la veía demasiado dulce para llevar a un equipo y dices, qué pena, porque se puede, se puede ser dulce y poner límite y no tener que llevar al equipo así, ¿no? Y porque te has perdido a una tía que ha tenido un gola, así que ahora... No, el goya lo ganó después. Que luego... Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, ¿podrías haber tenido el goya con ella adentro? Sí, sí, sí. Ah, ahora sí. Yo, o sea, quería hacer un corte para hacer como muy rápido porque es su cumpleaños, se va a cantar el cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! Y bueno, aprovechando que ese... ¿Qué me lo cuenta? En Vía de San Jordi, o sea, en tu lista... ¿Cuántos cumples? Sí, 35. Muy bien llevado. Gracias. ¡Qué buena rima! Oye, sí. Mira, ella siempre lo hace, ella siempre lo hace. Yo también, pero digo, me voy a cortar. Pues ella se acordaría más de esa rima que de que la hayas cantado el cumpleaños feliz. Yo ya la tengo guardada. La tiendes ahí para siempre. Vamos a aprovechar que estamos en el Día de San Jordi, aunque esto se esté emitiendo después, para recomendar un buen libro. ¿Qué recomendarías? O sea, aquí, cambio de tercio. Sí. Ostras, pues yo, así el último que me he leído es de... va sobre... de Ana Pacheco, que es una escritora así joven de Barcelona que habla sobre el tema de la especulación inmobiliaria. Ella es en Barcelona, es un estudio así cortito que me gustó. que no me acuerdo el nombre, pero... es muy cortito. Pero aparecerá en edición, Arancha, aparecerá en edición aquí abajo. Ese es el nombre del libro. Y hace un poco también la biografía de Elliot Page, que habla de cómo hizo el proceso trans desde... cómo cuenta desde los inicios y todo eso, y cuenta los inicios en Hollywood, la época de cuando ganó el Oscar, bueno, cuando estuvo nominado por Juno, todas las premios, o sea, que estuvo... Que guay. Estuvo guay. Kira. ¿Alguno? ¿Qué estás leyendo o que te hayas leído que digas guay? A ver, uno que me leí hace tiempo que me fascinó, sin a mí gustarme a priori, el tenis fue Open, que es la biografía de Agassi. Brutal. Ejemplo de superación, historión y aprendes mucho de la vida. Ese me marcó. Y el último que me he leído ahora ha sido El hombre que tenía miedo a vivir, que me gustan mucho los libros de psicología, y este pues habla un poco también del camino de la vida, de su nombre que se va a hacer El Camino de Santiago, que está a punto de suicidar, y no me acuerdo el autor, pero me acordaré, lo poneis también abajo. Lo va a poner ahí. O sea, señaladlo hacia abajo y lo está poniendo ahí. Es que sabes que me ha pasado que como ahora leo con el Kindle, ya no compro libros de papel, leo con el Kindle, me pierdo a veces incluso títulos porque los compro, tal, los leo y ya no te empatizas tanto con el autor. Pasa como con Spotify, que te encantan canciones y no sabes de quién son. Pues me está pasando con los libros, que me encantan los libros y no retengo el autor si no es alguien como Millaz o alguien como Rosa Montero o algo así. Sí, yo creo que también es la saturación un poco de contenidos que hacemos, tanto de música, series, nos pasa la de no acordarte del final de una serie que viste hace dos meses. A mí me pasa también, de pequeño me gustaban mucho los huevos Kindle. Lo siento, te he dejado botando, tío, lo siento. Lo siento. ¿Cómo salimos de esta? A ver, Bebe, bebe. A ver, ¿cómo salimos de esta? Pues con otra ronda, por supuesto, ¿no? Es una buena manera. Alejandra Ronda. A ver, igual esta ronda es la una. Con calma. Con calma. Es claro. Pilla más micro. Como estamos de cumpleaños, nos venimos arriba. Me ha acordado el nombre del libro. Estuve allí y me acordé de vosotros. No lo tenía que preparar. Perfecto. Vale, vale, vale. No te preocupes, Jorge, tu mejor chuleta que estoy. Hola, muy buenas. ¡Ah! No me ha liado. No puede ser. Perdona, Arancha del futuro que estás editando esto. Lo siento. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es verdad que estoy estupendamente aquí sobreviviendo la semana. Estamos a martes. Bueno, yo te quería preguntar a ti una cosa que me hizo muchísima gracia, la verdad. Tú que eres una buena experta en machos alfa. Bueno, no tanto, ¿eh? Pues viene una entrevista que dijiste que te habéis vuelto, habéis encontrado la receta perfecta para escapar del mansplaining. Pues a ver, tengo aquí las palabras. Es que fuerte, a veces dices cosas en entrevistas que se quedan para la posteridad. Pero es que esto a mí me gusta porque me siento muy identificada. Entonces, algo de eso, me da muy bien hacerme la tonta y decir, sí, qué interesante. Sí soy, sí soy. Entonces, te quería preguntar si te acuerdas, sobre todo el mundo del cine, qué es lo más ridículo que te han tenido que explicar o que te han explicado. Uy, qué difícil. Lo más ridículo que me han tenido que explicar. Sí, un mansplaining que te estaban explicando una cosa y tú dices, pero de verdad ¿piensas que no lo sea? Sí. Ah, no sé. La verdad que ahora mismo es una pregunta difícil. Hacer pensar a estas horas. Sí, es que soy muy pesada, siempre hago pensar. Lo bueno es que yo soy un ejemplo, siempre por si acaso. vale. Sí, sí, yo fui camarera cinco años y un señor mayor que yo le ponía café todas las mañanas, todas las mañanas, pues una vez se lo puse entazamente en vaso y me explicó paso por paso cómo se hace el café con leche. Y yo, no me lo he podido creer. Y me parece súper gracioso porque los hombres, bueno, algunos, les encantan explicarnos cosas y el fuera de juego nunca lo explican bien. El fuera de juego yo creo que lo he entendido ya. Hombre, ¿cómo se llamaba en pollo sin cabeza igual lo entendiste? Sí, sí, lo entendí. Pues eso. Es que el fuera de juego cuesta explicar. No, perdón. ¿Lo entiendes? No sé hacerlo. Vale, cada año es más difícil. Sí, no, pero yo no sé ahora las divisiones y todo eso. yo no sé. Estás perdido. Estás perdidísimo. Vale, ¿teníamos la otra ronda ya acabada? Pues yo quería ver si me quedé si tenía algo que saber por si no se acuerda. ¿no? No me acuerdo de algo así absurdo que me hayan explicado. Tic-tac, tic-tac. Empecé en algún rodaje. Poniendo en un compromiso a Kiramiro. A mí también me han explicado lo que era la F de la cámara. ¿Alguna vez? Si pones la F más baja se desenfoca el fondo y yo, ah, tengo una carrera en cine. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, pues en este caso vamos a otro juego de palabras. A la sección tenía buena pinta. En esta sección en esta sección ¿Qué miedo? ¿Puedo huir? No, no. O sea, en esta sección no ponen nada de Kiramiro. Simplemente contamos historias de otras personas que probablemente pues no conozcas pero que su historia ha sido importante. Por ejemplo, si te digo Jeremy Sisto o Rick Stoltz Claro, hombre, de toda la vida. Sí, ¿no? Pues que Jeremy Sisto hizo el tape, o sea, no, la prueba. Llegó a hacer la prueba con Kate Weasley para Titanic y luego pillaron a Leonardo. Eric Stoltz grabó el inicio de Reyes al futuro y al final pillaron a la J. Fox. Eso pasa, eso pasa. hoy precisamente vamos a centrarnos en los episodios pilotos en concreto. Hoy, en Tenía buena pinta vamos a retroceder 15 años en el tiempo. En concreto nos vamos al 22 de octubre de 2009, día en el que está fechado el guión en cuestión del que vamos a hablar. Tom McCarthy que ese mismo año fue nominado al Oscar como mejor guión original por app que además en 2015 se haría con la estatuilla por el guión de Spotlight o como se dice Spotlight iba a ser el responsable de rodar ese primer episodio un piloto de la que podría ser una gran serie. Podría. En fin, el bueno de Tom dirigió este primer capítulo. Podemos imaginar por dónde van los tiros, tú sí, porque lo sabes. Unos meses después ya estaba listo para enseñarlo a la audiencia pero antes tenía que pasar el filtro de los pases privados internos. Había que ponerlo a prueba y así se hizo. El productor de la serie, un tal David, describió ese primer pase con amigos como una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Fue tal la sensación que decidieron grabar de nuevo más del 90% del episodio, cambiando incluso algunos de los personajes protagónicos del elenco porque si os digo Tamsin Merchan ¿os suena? ¿Aquim? En cambio, si os digo la persona desconocida que la sustituyó que es Emilia Clarke y su icónico papel de Daenerys Targaryen pues el episodio vio la luz en abril de 2011 este nuevo grabado y el resto ya es historia y Juego de Tronos se convirtió en la sensación de ese año y en una de las mejores series de la década. Tenía buena pinta y tuvo buena pinta. Y ves Kira, a veces se viene aquí también a aprender si no lo sabía en esta guay. No, me ha aprendido mucho. Porque son cosas curiosas. Es muy loco porque ves a Tyrion Lannister que de repente hay escenas que lleva un pelo como un tinte raro y en otras otro pelo. A mí me dicen que me parezco a Lannister. A Cersei Lannister. Sí. No me digas porque viene a huevo con las siguientes escenas. No me digas que vaya. Los siguientes caña y tape y siempre interpretamos a alguien. Y hoy tenemos a Cersei Lannister. No, ¿en serio? Tenemos a Cersei Lannister con Ned Stark ¿Has visto la serie? No. Estupendo, mejor. Claro, a ver, la empecé a ver hace muchos años, claro. Es que cuesta, ¿eh? Y yo me quedaba dormida porque la veíamos muy tarde y la persona con la que estaba en aquel entonces avanzaba. Y claro, al día siguiente seguía. Y yo me perdí con tantos mundos norte y ya dije, mire. Esta serie, El Juego de Tronos, cuesta entrar, no como perverso. Que por cierto, quería hacer una mención, como antes hablaste de la dirección de producción, creo que la dirección de producción de Perverso ha sido cojonuda, fetén, ha ido como un reloj. Yo no he rodado tan bien en mi vida todo, cuando tenía que ser, como tenía que ser. Los equipos han encajado perfectamente. así que un beso a todo el equipo técnico que se ha dejado la piel. ¡Qué guay! Ha tenido buena pinta. Ha tenido buena pinta el equipo técnico. Son súper graciosos, ¿eh? Sí, sí. Vale, pues si intentamos jugar con todos. Vale, pues te tengo que poner entonces un poco en contexto. O dan otro personaje. Es que si no tendría que subir al ordenador y volver a redactarlo. O sea, te juro que estábamos entre Arwin con Aragón y íbamos a hacer o el Señor de los Anillos o esta. Y justo anoche estaba viendo y dije ¡Fua! Pero sí que se pareció. ¡Ninguna, tío! ¡Ninguna! O sea, vas a probarlo, te pongo un contexto, ¿vale? O sea, pero no vas a ver nunca esta serie, en serio. No la voy a ver, lo siento, ya tarde. No la voy a ver. Perdonarme todo el mundo, pero no. Te juro, es un espectáculo. Lo sé, pero ya no, ya le tengo manía. Me costó nueve episodios. Le tengo manía ya. O sea, vamos acertando todo esto con el de Kira Piro. Y ahora te asigieron y te animas. Sería Cersei Lannister con Ned Stark y es un momento clave en la historia. Cersei Lannister con Ned Stark que es turco. No. Los fans de Juego de Tronos habrán estado diciendo ¿What? Cersei Lannister. Me van a matar en Twitter y todo. Me van a matar. No, no, no. En el fondo, a ver, es una escena muy clave, pero claro, es que no puedo contarte lo que pasa en el episodio siguiente. No lo voy a ver, me puedes hacer spoiler. Vale, ha pasado tiempo. Pero básicamente el episodio se llama You Win or You Die. Yo vi el último episodio ese del dragón con mucho fuego, ¿no? Ese lo vi. O sea, fuiste con todo. sí me lo vi. He visto el final. Podemos hablar. A ver, aquí es clave porque en el fondo es una conversación y en el siguiente al prota, o sea, es el episodio 9, al prota se lo cargan y es el que ibas a pensar que iba a aguantar durante todas las temporadas. Es brutal. Y Cersei es una tía dura, que estás guay, o sea, que llamala un montón, entonces yo quería hacer The Ned Stark previo a morir y Cersei, pues, pues, senténciame. Básicamente, el que te había dejado es este. ¿Se ves? No hace falta salir a correr ahora mismo con meterse la piel porque como no te pagan puedes hacerlo mal. Es que lo voy a hacer fatal. No, sí, estoy seguro que no. Ha habido todo tipo de interpretaciones. Hay gente que la ha pasado a latino. Eso lo iba a hacer yo. Lo hacemos en latino. Hombre, lo iba a hacer. O lo saco por ahí o no hay un dios que lo defienda. Lo hacemos de comedia. Hombre. En telenovela turca. Me gusta, me gusta. Vale, vale, perfecto. Vale, me pido como un narrador, ¿no? Sí. Ned Stark se cita con Cersei Lannister en los jardines de Desembarco del Rey. Él quiere contarle que conoce su secreto, que su hermano Jaime es también su amante. Cuando el rey regrese de casar le diré la verdad. Para entonces os habréis ido, vos y vuestros hijos. No me mancharé las manos con su sangre. Cersei lo mira pensativa. Marciaos tan lejos como podáis con todos los hombres que podáis porque a donde quiera que vayáis la ira de Robert os perseguirá. ¿Zoom, no? Sí. ¿Y qué hay de mi ira, Lord Stark? Deberíais haberos quedado con el reino. Jaime me contó lo del día en que cayó el Desembarco del Rey. Estoy sentado en el Trono de Hierro y lo echasteis. Solo os bastaba con subir aquellos escalones. ¡Qué triste error cometisteis! He cometido muchos errores en mi vida. Pausa. Pero ese no fue uno de ellos. ¡Sí! ¡Que lo fue! En el juego en el juego de tronos o ganas o mueres. No hay término medio. ¡Oh, sí! ¡Qué fucking great! Y como diría Spielberg al niño NT You have the role, kid. ¡Oh, yeah! ¡Thank you, thank you! ¡Extraculado! ¡Increíble! Se ha mejorado. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos ahora mismo... Desde casa, ¿no lo veis? Tenemos como 25 personas de público y los 25 están diciendo así. O sea que... ¡Qué guay! Pues... Muchas gracias por dejarte liar. Esto es muy... ¡Cabrones! Y poco más. Deciros que tengo muchas ganas de ver la serie porque me has convencido. Muchas gracias. Tengo muchísimas ganas de que me dejéis liar a mí porque yo siempre cedo en eso. Déjate llevar. Y ya está. O sea, decirnos dónde está la serie, dónde podemos verla. En Prime Video. Exacto. ¿Desde qué día está? Ya está disponible. Ya la pueden ver. Ya sabéis. En Prime Video desde ya mismo. Perverso. Perverso. A ver, aquí la miró. La venganza es un arte. La venganza es un arte. La venganza es un arte. Muchas gracias. Un aplauso. Tenía buena pinta, pero ha tenido buena pinta. Ha sido espectacular. Muchas gracias. Gracias. La venganza es un arte.